El origen de la radioafición Es un modo de comunicación que utilizaban los antiguos habitantes de la Tierra. Los llamaban radioaficionados. Desde el principio de los tiempos, el ser humano usó la comunicación para poder ampliar sus círculos. Guillermo Marconi y Nikola Tesla, en 1865, se disputaban la invención de la radio. Desde entonces, las comunicaciones inalámbricas se han ido perfeccionando a lo largo del tiempo, creando un personaje peculiar y a veces desconocido como es el radioaficionado. Los fundamentos de la radioafición son experimentar, innovar, pero sobre todo hacer amistades que puedan prolongarse en el tiempo aún así sin conocerse personalmente. En estos tiempos modernos, cuando se habla de radioaficionados, se habla de antigüedad, pero son personas normales que prefieren el reto de poder experimentar. El poder conseguir un contacto con una estación en la más profunda selva brasileña o con una estación en el municipio. ¿En qué consiste la radioafición? Consiste en hablar con cualquier parte del mundo utilizando un sistema de comunicación inalámbrica. Para poder hablar, tienes que estar en un canal o banda, como es la banda ciudadana en la que pueda participar quien quiera. Otras bandas como HF y VHF, en las que es necesario obtener una licencia previa aprobación de un examen, que consiste en pruebas de conocimiento sobre legislación, manejo de equipos y radioelectrónica, así como abonar unas tasas por el derecho del examen y transmisión. Las agrupaciones y club son los que han conseguido conectar a las personas con nexos comunes. Las agrupaciones se forman en su mayoría por una jerarquía igual que una empresa, contando con un núcleo directivo y con delegaciones en cada país o región, que se encargan de realizar actividades, concursos, reuniones o simplemente juntar personas con actitudes semejantes. Los miembros de estos grupos pueden ser de lo más variopim, desde jóvenes de corta edad que se inician en este mundo como personas que llevan más de 50 años. Las máximas de la radio son ayudar y colaborar. Y los comunicados suelen ser técnicos y joviales, siempre respetando una de las normas principales, no religión, no sexo, no deporte y no política. La integración de las personas con alguna discapacidad les permite obtener nuevas metas, profundizando en esta afición encontramos que en estaciones se dedican a hacer DX, contactos a largo o media distancia, o QSO local o concursos. Entre otras, en los DX, el reto es que no siempre se pueda hablar con las mismas estaciones debido al tipo de propagación, que nos permite ventanas de tiempo muy limitado, en el que intentamos hacer contactos y obtener la preciada QSL, que es la tarjeta de confirmación que intercambias con los radioaficionados, como prueba del contacto que puede ser de alguna zona, país, evento, etc. Cuando hablamos de propagación, hablamos de las dificultades u obstáculos que encuentran las ondas de radio para llegar a un punto en concreto, geografía, meteorología, etc. Para hacernos una idea, imaginémonos que tiramos una piedra a un lago. Esta produce unas ondas, que por las características del lago, es posible que no llegue a todos los puntos del lago. La propagación sería esta onda. Los radioaficionados han juntado un sistema antiguo con las nuevas tecnologías, logrando así avances que hoy en día usan en las comunicaciones más punteras. Dentro de lo que son las comunicaciones por radio, los radioaficionados pueden optar por un gran abanico de opciones. Entre ellas, las más usadas son la fonía, que se usa la voz. Las comunicaciones digitales, que se trata de convertir los unos y ceros en sonidos que es enviado a través de las ondas y recodificado en la estación receptora. Este sistema abarca desde el envío de imágenes, chance, sistemas meteorológicos y un sinfín de posibilidades. El Morse también es conocido como Charlie Whiskey. es uno de los primeros nodos de comunicación consistentes en vías, rayas y puntos. Los satélites. Usar los satélites como repetidor o simplemente poder hablar con operadores en la estación espacial, tanto en fonía como en digitales. DMR. Uno de los últimos sistemas de comunicación que combina la emisión convencional con la digital, pudiendo tener grandes resultados. El rebote lunar, uno de los grandes desconocidos por la complejidad, es una de estas variantes y consiste en usar la luna como espejo de las ondas para poder llegar a otro punto, usando la mínima potencia. Otra de las facetas con los concursos, en lo que los radioperadores se preparan con sus mejores equipos y antenas para compartir unos días a la caza de los puntos o los contactos. Las conocidas como expediciones o activaciones, en las que los radioperadores se desplazan a puntos estratégicos para poder realizar contactos, transportando equipos, antenas, generadores y todo lo necesario para poder emitir y alcanzar la mayor distancia o cantidad de contactos y la construcción de antenas, los conocimientos básicos sobre las de electrónica. Son compartidos altruistamente. La evolución de los equipos ha conseguido que las comunicaciones sean más fiables y las dimensiones de los equipos sean más reducidas, pasando de las antiguas válvulas a los modernos transistores, así como implementando sistemas de codificación digital. Por último, pero no lo menos importante, las QSL, que identifican agrupaciones y que al fin y al cabo son uno de los premios que obtienen los radioaficionados como prueba de sus contactos. Para ello, las agrupaciones despliegan todas sus habilidades en crear tarjetas que sean diferenciales y representativas de su labor. También hay algunos mitos sobre los radioaficionados, como que hacen interferencias en los equipos electrónicos. Hace bastantes años, cuando las emisiones de televisión eran enalógico, debido a la cercanía de las frecuencias se podían hacer interferencias, pero todo buen radioaficionado cuenta con una serie de dispositivos que evitan las interferencias. Y con un buen mantenimiento de las antenas y equipos, es difícil crear molestias a los vecinos. ¿O qué pasa en toda la noche hablando por la emisora? Razonemos. ¿Por qué se quedan tanto tiempo hablando? En primer lugar, por la noche las interferencias electromagnéticas son menores. Dos, porque la cantidad de los equipos electrónicos encendidos son menores, con lo cual la comunicación es más fluida. Y en tercer lugar, al hablar con diferentes países existe una diferencia horaria. Por ejemplo, cuando hablas a las 5 de la mañana, en otro lugar son las 8 de la noche. Otro de ellos es que utilizan códigos para que no los entendamos. Sí, bien es cierto que utilizan códigos para que sea, pero son para facilitar la comprensión de los comunicados. Imaginémonos, tenemos que decir su indicativo, que es su identificación. Por ejemplo, EA3 y AZ. Que al decirlo por radio no se entenderían alguno, por ruidos o idiomas. Para lo que se codifican mediante un código llamado ICAO. Se diría de la siguiente manera. ECO-ALFA-3, INDIA-ALFA-ZUL. Y aún hay muchos más mitos sobre los radioaficionados. Y ahora explicaré unas curiosidades. Por ejemplo, la Torre Eiffel no seguiría allí, si no fuese por la radio. Los militares colocaron una antena en lo alto de la torre y gracias a eso se salvó de convertirse en chatarro. Otra, por ejemplo, los niños de Tailandia que se quedaron atrapados en una cueva pudieron hablar con su familia a través de la radio. Y por último, por ejemplo, la ISS, también conocida como Estación Espacial Internacional, cuenta con dispositivos de comunicación destinados a los radioaficionados. Y en ocasiones realizan comunicados con escuelas en las que los alumnos pueden hablar con los astronautas. Como se puede apreciar en esta presentación, la radioafición no es tan solo no ser extinguido, sino que su proliferación y modernización hacen de un sistema de comunicación uno de los más seguros en caso de catástrofes naturales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!